¿Existe un pensamiento latinoamericano? ¿Y en tal caso cuáles son sus características y su naturaleza? ¿Qué lo distingue del pensamiento de otras regiones y en particular del pensamiento europeo? ¿Cuáles son sus principales expresiones en la vida política, cultural y social de la región? Bueno, estas preguntas han obsesionado a los pensadores de todos los tiempos y países de la región. Como afirmó el mexicano Leopoldo Sea, en casi ninguna otra sociedad ha buscado con tanto ahínco, dice, los rasgos de su propia identidad. Bueno, este es el tema de mi último libro publicado por Oxford University Press y que aquí les presento. El mismo en realidad no pretende responder estas preguntas, sino analizar cuáles fueron las distintas respuestas que se fueron elaborando históricamente en el marco de los distintos contextos conceptuales y culturales. Y también observar cómo estas distintas respuestas en su momento se revelaron como problemáticas tornándose materia de debate. En definitiva, lo que se busca es abordar la cuestión de la identidad latinoamericana desde una perspectiva histórica intelectual. Es decir, desentrañando cuáles son los fundamentos teóricos a partir de los cuales en cada caso se fue reformulando la propia pregunta acerca de la identidad latinoamericana. Bueno, según se muestra en el libro, el análisis del caso latinoamericano resulta particularmente revelador de las complejidades de la dinámica de la producción y circulación social de las ideas. Y de este modo se intenta rescatar el estudio de la historia intelectual latinoamericana del lugar de una mera anomalía local y observar cómo su estudio puede ayudarnos a plantear cuestiones teóricas cuya relevancia trasciende el marco local. Bueno, la primera parte del libro, cuyo índice lo tienen acá al lado, analiza cómo se abordó esta cuestión desde la llamada filosofía latinoamericana, también conocida como filosofía de la liberación, en una línea que va de Rodolfo Culla a Enrique Dussel. Ahí se distinguen dos grandes vertiente, la historicista, cuyos principales representantes son Arturo Roig y Leopoldo Sea, y la hermenéutica, cuyo teórico más destacado es el ya mencionado Enrique Dussel. El objetivo es reconstruir críticamente la serie de operaciones conceptuales a partir de los casos, la filosofía latinoamericana construye en cada caso una cierta imagen de la cultura y la identidad local, una cierta idea acerca de la naturaleza del ser latinoamericano, así como de su génesis histórica. La segunda parte analiza las distintas interpretaciones y debates en torno de dos momentos claves de la historia latinoamericana, las revoluciones de independencia y la construcción de los nuevos estados nacionales en el siglo XIX. Aquí pueden identificarse también dos grandes corrientes historiográficas conocidas como la liberal y la revisionista. Bueno, en esta parte entonces se analizan las premisas sobre las que cada una de estas corrientes se funda, tratando en realidad de acceder más allá de sus respectivas interpretaciones, cuáles eran aquellos núcleos problemáticos subyacentes que van a articular el campo en donde se va a desplegar la mutua confrontación entre estas distintas corrientes de interpretación. Bueno, les dejo acá debajo en la descripción el link a una vista previa del libro que se encuentra en Google Books y en donde pueden encontrar y leer en el acceso libre una parte del libro. Bueno, espero que les resulte de interés. Gracias.